hola qué tal mi gente de facebook de youtube que no ven estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y así que aquí nos encontramos ya gracias a vuestro señor ya los echamos los cerrados alimentos estamos aquí tranquilamente toda la familia full toda la familia full full cristi para qué es lo que le tiene que decir a facebook y reporten 4k no se les olvide por favor la página la página y suscribirse síganos en la propia que nosotros el salvador full oficial amores pero no era para usted pues no si es para la gente el público público entero va así señores que nosotros somos la mera palomada en salsa el salvador full el salvador full aquí está mi esposa bien chula mi esposa aquí está mi amiga elena y mi amiga kenny así un chico tenemos la uy como deba al tiempo esta vez han salido esta vez han salido acompañante ya la veo yo ya la vi elena hay dejado elena cuánta vez salió usted de acompañante o alguno que usted se graduó algún tiempo 23 con mi graduación tres veces de acompañante y una de su propia cuando me gradué y cuando usted era dos bailaron una un vals o cuando sólo uno por dos y como antes estaba el tiempo más diferente te bailamos 2 yo una vez salí de acompañante y me tocó bailar 4 23 pero la tina la tina la tina está muy grande para darle vueltas no es que ella no me colabora vamos ver vamos a ver darte la vuelta allá sí tiene allá de sí y ahora mover tu chumbo quiero ver si estamos allá en la cámara quiero ver si ve de vera pero creo que me da no vea ese pelón está viendo está viendo a mí el pelón de una vez baile elena usted no puede hacer un paso que se llama la casita que lea que uno es así como una tipo casita así con la otra pero pero que le queda a un lado aún así a un lado que no queda enfrente no que como tipo ventanita algo así algo así pero queda pero queda pero queda así pero no sé como pero nunca se ve ah pues queda malo así jajaja jajaja así dice bueno a mí también a mí también así es ya me acuerdo no arruine el va a botar ese palo tina no es como si el gusto de nosotros es reventar una vejina uuuh chica juan vaya 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 vayan a la escoba y barran también ahora el gusto de nosotros no pero miren mucho fíjense que es una cosa no miren porque la van a reventar si nos ha costado lo que podemos hacer es soltarla y llevarla a la amiga de la mamá y cómo va a ir a otro festejo allá abajo ah y calla calla chuchito latino de que van a hacer fiesta en fiesta ahora vení saliendo de aquí va por otra fiesta no yo creo que va a resultar entre unos tres días va a resultar de en el cantón de nosotros no 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 usted bien sabe que yo en que venga aquí hola cómo estás ahí venga en que venga tu tumusta en que venga tu tumusta pero me hago presente que es lo que importa la presencia ya venga ya venga ya venga bien bien latina latina aquel día venía tu tumusta lo único que que no le decimos así solo a mí me dicen vos vení bastante ni por cerca ni por cerca miren aquí está este hombre este se llama Juan me le peinan a la cara porque solo me ve y dice que no te tumusta te tumusta es que esas no esas no están en un nudo aquí todavía seguimos ya en los últimos festejos así quedó el arreglo que hicieron estas personas bonito ahí agradecer el antemato es que el pelón el pelón va a ser aficionado igualito a mí va va pite 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 es que salieron alborotados yo creo que todos los hicimos con ganas pite Allí donde se estaba apoyando, pístele, aquí tiene que darle vuelta, mire, ve. Ya no estaba, dijo. ¡Era, corriente! Estos bichos han salido bien alborotados. Uy, no va a caer, si yo le dije que ya se va a caer. Vamos a ir a partir el volado. Venga, chula. Venga, chula. No va a caer. ¿Lo voy a mostrar para acá o qué onda? Sí, ya lo voy a caer. Uy, pelón. ¿Y el pelón? Pelón. Pelón, dice su tío Juan que compró un gran pastelote. ¡Mire, pues! No me haces nadito acá. Es que lo que quiere estar es ahí. Vaya, pelón, pelón. Bajémoslo ya, pelón. Venga, vamos, después lo vamos a ir y la dejemos pitar. Venga. ¡Puedo comer pasteles! Venga, se vengan. Bueno, muchachos y muchachas. Saluditos para todos ustedes, vuestros amigos, suscriptores y suscriptoras que nos ven en este canal. Hola. ¿Cómo se llama? Este, un saludo para todos ustedes. Ahí te pido en la tina. Tina de la vejiga, dígale. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Quién es de la vejiga? ¿Quién le dio a la vejiga? ¿Quién se la dio? ¿Quién le dio a la vejiga? Latina. ¿Cómo se llama? Latina. ¿Cómo? Latina. Latina, vaya, Latina, pues, Latina. ¿Cómo se llama? Ah, ya te ha recogido Irving. De veras que joló. Juan. 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 Vaya, vamos a pedir pastel para las quinceañeras. De veras que joló, de veras que joló para las niñas, ¿eh? ¿Vamos a comprar un pastel? Vaya. Aquí tenemos este delicioso pastel gracias a la cortesía de Juan. Bueno muchísimas gracias aquí a vuestro amigo Juan, se trajo un pastel para las hipotas graduando, así que ahora van a degustar de un super. ¿Qué vamos a partir de las dos? Dígame el número uno al diez. Dígame el número uno al diez. Caterin, solo dígale un número, del uno al diez, el que usted quiera, el número que usted quiera. ¿Uno? Dígame el número uno al diez. Dos. Pelón, después los números de pelón. ¿Cómo que no? Pelón venga, venga, venga. ¿Quiere pastel? Pelón, es que está entusiasmado, por favor. ¿Dígame el número uno al diez? Dígame el número uno al diez. Tres, digo. Tres. No, tres no, el que quinceanera, del uno al diez. El uno, el uno, el uno, el cero, 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 el cero. Tres, no, se cayera. Ah, no, el que acabó, no es la cosa. Venga, pues. Vamos a partirlo. Vaya, la primera le va a hacer así, ve. Le va a hacer una rodilla y de aquí para acá. ¿Quién la va a hacer primero? Una de las rodillas pequeñitas. Vaya, pues mire, las rodillas las va a hacer así. Bien, si yo se los mandé. Además que este peino un costado como usted quiera. ¿Qué pastel es de ustedes? Así mire, agarra así mire agarra, agarra agarra así mire hasta que asiente abajo, pero despacito le voy a soltar la mano hasta que asiente abajo ay 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 no lo vaya a bostar para abajo, para abajo y no va a salir totalmente malo para abajo, para abajo así ahí queda, ahí queda, le va con una foto levanta el bolito así ahí viene el pelito hay luma de la foto volteo a la cámara es pelona lio es pelona es pelona, esperejo que no lleve a usted para mandársela a su mamá ahí está hoy la gisela hoy parte a usted dele espacio a la niña que hoy le voy a meter otro cutazo aquí le mete el cutazo mire y cuando le mete el cutazo se quede ahí por que le voy a sacar la foto también? pelón pero... aquí así para abajo ahí voltee la cámara ahí está vaya ahora peguele una mordida cada uno porque hoy peguele una mordida cada uno no, no le van a ir oye oye usted oye usted vete el pelón que viene una foto también yo primero porque ella primero le vendió ahora yo dije el pelón el pelón que viene una foto también ahí con el pastel ahora yo dije el pelón ahí póngase ahí póngase le voy a poner la silla ahora yo dije el pelón párese, párese, parado parado aparte le voy a poner la foto al niño esto si va a estar agarra el cuchillo y póngale el pastel agárralo aquí ve aquí ve voltee la cámara a Juan voltee a ver aquí ve el pelón pero no lo mueva voltee la cámara aquí para acá la moto así como está espérame ahí está ven el pelón no vas a que salga totalmente malo venga 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 ahí está esa foto la vamos a andar a revelar bueno ahora vamos a seguir comiendo puro pastel muchachos niñas y niños canten ya queremos pastel canten ya queremos pastel en que sea un pedacito pero ya queremos ah ya pues a ver lo que nos trajimos fueron tenedores y en la pila del bautismo ahí estamos señor ve ya queremos pastel ya queremos pastel otra vez ya queremos pastel otra vez ya queremos pastel aunque sea un pedazote pero ya queremos pastel felicidades aplauda pues aplauda pues aplauda muchachos y esto es para ahí está las niñas graduando los invitan al baile ah si entonces vamos a baile la tina ya se va a ir porque tiene otro pachango y calla calla como que dije tina 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 yo sé que a usted le pica por por ir a tina no lo invitar tina tina no lo invitar a ir al pachango ahí va a estar bueno tina 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 bueno seguimos señoras y señores que es ahorita vamos a la repartición del puro pastel yo no voy a querer muchachos muchas gracias porque juan que me dijo que iba a comprar pastel y a mí no me iba a dar era para las niñas así es de que me la chapé en la cara por favor era mentira pero a mí el pastel no me gusta muchachos no pero yo me siento muy alegre no a usted no gusta pastel bien gusta pastel y mire pelón 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 mire y a usted le gusta pastel de veras no lo voy a botar chulo no lo voy a botar espere, espere, espere que están los tenedores yo creo que se le va a caer chulo chulo agarre bien el platillo porque si le va a caer ya sabe que dijo que no quería bajar de la moto le voy a pasar a la carne jajaja ah pues sí estábamos en mira agárralo bien agárralo bien agárralo bien agárralo bien agárralo bien agárralo bien bueno señoras y señores saluditos y bendiciones para todos ustedes ahorita seguimos lo que es la repartición del pastel porque los tenemos que endulzar también un ratito ahí ya vean los tenedores y ahorita llegamos venga pelón hay el pelón que es aquí pongo en la mesa pero el pelón se le va a caer el pelón se le va a caer saluditos y bendiciones seguimos en la comida de el pastel señoras y señores bendiciones y no se olviden de reportar la página de chiqui el salvador 4k por favor porque esa página no es de nosotros ese es un farsante que está ahí verdad y no se puede así es de que saluditos y bendiciones amigos del qué del qué del qué